En la mañana del 17 de septiembre, la organización de los Latin Grammy anunció la lista de nominados de la edición número 25, entre la cual fue incluido el cantautor colombiano Omar Gélez, quien falleció el pasado 21 de mayo por cuenta de una falla cardíaca. El exintegrante de Los Diablitos fue nominado en la categoría Mejor Álbum de Cumbia Vallenato por De la 1 a la 1000, primera temporada. Este proyecto, que resultó ser el último lanzamiento de Omar Gélez en Vida, incluye canciones como Te Esperaré, Ok y 20 vidas más. De ese modo, el trabajo del famoso compositor Competirá con Tamalo, de su amigo Silvestre Dangont, Se Agradece, de la Agrupación Mexicana Los Ángeles Azules, Vallenatos Pa' Enamorar, de Osmar Pérez y Genio Gámez y la Sociedad de la Cumbia Big Band Live de Puerto Candelaria. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.